muy buenas tardes a todos pixies bienvenidos un día más después de mucho 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 tiempo a estas pixie charlas desde casa en esta ocasión bueno vamos a hacer como siempre esos segunditos de cortesía no para que también os vayáis conectando y sobre todo para que nuestra invitada llegue hoy a bueno se pueda también conectar fijaros que hace ahora ya un montón de tiempo que no hacemos esta sección esta sección que se inicia durante la pandemia y que la verdad pues bueno a mí me ayudó mucho a poder sobrellevar todos esos días pero sí que es verdad que se ha quedado todavía aquí como un run 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 para poder seguir dándoos a conocer más personas maravillosas y súper interesantes que de una forma u otra están relacionadas con escocia ya sea por viajes o como en este caso con sandra que nos va a hablar sobre su espectáculo bueno vamos ya a invitarla sobre todo en estos momentos ahora mientras ella se conecta y demás pues hacemos lo típico de nos escucháis nos veis bien vale así que darme un segundito que invito a esta pedazo de artista bueno vamos a ver si se conecta muy buenas a todos los que os estáis dando ahí estamos muy buenas hola hola qué tal cómo vas me escuchas bien yo sí y tommy alto y claro y sobre todo también ahora la gente que se va conectando con nosotras también que nos digan si se nos escucha bien para que no se pierdan nada y podamos arrancar sobre todo con esta fixi charla vale esto va a ser algo súper relajado vale súper como si estuviésemos en nuestro café tomándonos algo muy bien muy bien se parece relajadita totalmente bueno sobre todo muchísimas gracias por aceptar la invitación y por venir aquí a darnos a conocer también algo una parte que quizás no se conoce tanto también de escocia que es esta parte más artística y que en breve la vamos a vivir como lo como lo estás llevando como están esos nervios bastante nerviosa estamos muy nerviosos todo el equipo se acerca ya el día en una semana estamos con miedos en el fringe de edimburgo que es un sueño que llevamos persiguiendo mucho tiempo muchos años y por fin ya llega el momento en el que todo se cumple así que imagínate cómo estamos bueno pero vamos a ir por el principio vale porque yo creo que aquí mucha gente todavía no te conoce y yo quiero que sepan un poquito quién está detrás de estos rizos pelirrojos y de este carisma maravilloso vale en este caso te voy a hacer dos preguntas muy chungas vale la primera vale antes de decir nada sobre ti buena parte obviamente de lo que ya hemos desvelado me encantaría sandra que te definieses con una sola palabra si pudiese escoger sólo una que te definan y no sé es que hay tantas no sé igual definiría bueno algo que me define mucho que también está dentro digamos de la obra puede ser un girasol vale muy bien creo que los girasoles son girasoles bueno en buscan el sol es algo que aquí en escocia se necesita mucho cada vez que sale somos como girasoles al sol son tienen una belleza preciosa a mí me hacen sonreír siempre que los veo y dicen y cuentan que en días nublados cuando los girasoles no ven el sol se miran entre ellos que es lo que más me gusta de estas flores así que sí mira esta curiosidad no la sabía qué bonito qué bonito bueno vamos a dejar también el tema de los girasoles para un poquito más adelante ahora sí vale esta otra pregunta tan complicada y que cada vez que a mí me la hacen realmente me produce miedo responderla te la hago yo ahora a ti que es quién es sandra uff quién soy soy bueno pues soy sandra mi nombre es sandra vine llegué aquí a adimburgo porque vivo aquí desde hace más o menos entre idas y venidas llegó aquí como cinco años aquí conocí a mi pareja la persona con la que vivo ahora me enamoré y entonces pues ya no hubo remedio marta tenía que quedarme aquí yo estudié arte dramático hace como unos siete años más o menos terminé y la verdad que la pasión por el teatro me ha podido siempre así que formé mi propia compañía de teatro neko con la que empecé a poder girar en mis propios proyectos mis propias ideas que yo tenía una de ellas pues está miedos que gracias a de hecho a esta obra yo hice mi compañía y me empecé a mover por por españa y ahora he acabado aquí uno de mis sueños desde que conocía este festival aquí en edimburgo era venir y poder representar aquí además como con la obra prima con la primera obra que yo escribí junto a sabrina solange así que esa soy yo esa loca soy yo que se mueve por mundos enamorada escribe teatro y lo deja todo por por su pasión así que sí esa soy yo bueno bueno qué bonito y además o sea eres de esas personas que se quedó aquí en escocia por amor madre mía que que experiencia y claro te iba a eficaz porque porque no porque y porque llegas primero a edimburgo porque obviamente el amor vino después como por el festival de teatro vale llego porque que hay una amiga mía aquí viviendo de hecho es la directora de de la obra vine a verla porque ya estaba aquí yo sabía que pleno agosto era un una fecha muy buena para poder ver teatro y ver cosas muy interesantes así que vine y y viene por sí por amor al al teatro y a ver conocer el festival a saber lo que era no sabía lo que iba a encontrar y ahí ya tuve el sueño de poder participar que bonito que flash llegar a edimburgo en agosto también que valiente también ahora que conozco la ciudad ahora que conozco la ciudad digo que loca llegaste ahí un pleno fringe con todo el mundo en la calle sí bueno no podía ser de otra forma no no la verdad que no que fue a yo para mí fue espectacular fue tuve una una primera impresión de ese festival de teatro decir guau cuánta cultura la gente sale a la calle a ver cultura a ver teatro a ver música es impresionante tienes a mano no hay veces que parece que estamos en un país como muy frío que nos llueve siempre pero aquí contra viento maría haga lo que haga en agosto la calle se llena sí o sí y y antes de edimburgo y fringe vale que esto luego ya lo comentamos la pregunta es cómo llega el teatro a tu vida hay pues el teatro llega cuando soy muy pequeñita nada yo jugaba al baloncesto pero cambié el baloncesto por por teatro por empezar a hacer nuestra escolar de teatro de hecho la hacía los fines de semana me llevaba a mi padre a un teatrito pequeño que estaba dirigido por chenia de guant y ahí yo empecé a tener como la chispa de qué es esto que me gusta que qué guay hacer cosas con gente te lo pasas bien con la gente en equipo y entonces descubro descubro el teatro siempre lo he tenido en la cabeza siempre y cuando cumplí los 18 años pues intenté entrar hice las pruebas de acceso para la resa de madrid vale cosa que no conseguí entrar me quedé lista de espera y el amor me llevó me llevó hasta málaga o otro amor yo me muevo como digo por amor muchísimo me llevo a málaga y ahí sí que lo vuelvo a intentar y ahí entro en la escuela en la esat en la escuela oficial de málaga y ahí es donde ya desarrollo todo mi interés por el teatro cuando termino esa escuela sí que me empiezo a interesar mucho por el teatro físico por las máscaras por la esposa temporal por todo eso y ya empieza como a surgirme muchas ideas que quiero empezar a plasmar en escenarios y qué bonito es que yo con el teatro siempre tenido ya la gente algunos lo saben yo siempre he dicho que he sido una actriz frustrada vale porque yo de pequeñita sí que hacía teatro me encantaba me apasionaba sobre todo la parte de improvisación no la de prenderme un texto pero bueno llegó la adolescencia llegaron los miedos y entonces ahí yo lo dejé pero bueno creo que he acabado siendo guía justo también por eso por las ganas al final de comunicar que por cierto tú también eres guía también seguía así desde que estás aquí en el burgo fueron tus primeros pinitos como guía o ya ya había hecho algunas guías teatralizadas éramos personajes íbamos por málaga donde yo estudié haciendo algunas visitas eso sí que lo he hecho me pareció muy divertido y siempre he pensado que me encantaría presentar una ciudad a la gente y más edimburgo más edimburgo me apunto me apunto verdad es que creo que es de las cosas que siempre he pensado decir cómo molaría poder llevar algunos personajes de la ciudad a que sean ellos los que enseñen la ciudad o sea que me parece aquí que podríamos montar algo muy guay estaría súper chulo yo me lo pasaba súper bien la gente lo agradece como yo creo que se te quedan mejor las historias también al ver personajes al saber cómo eran es bastante interesante así que podemos hablarlo marta todo se puede hablar tengo además una compañera esto cesa que es justo también hace esto a ella la han contratado en diferentes casas museos por ejemplo la de john knox y ella ha preparado visitas representando a uno de los personajes que vivían en la casa y bueno a eso es espectacular yo creo que esto a lo mejor a más de un pixi le puede gustar mucho esta idea también la gente que nos está viendo si quiere dejarnos comentarios luego os voy a leer un poquito por encima vale bueno y ahora has dicho que tú vienes a edinburgo justo en pleno fringe y una de las preguntas que yo realmente te quería hacer es que si como artista estos espectáculos este espacio aquí en escocia realmente supone un un buen lugar para darte a conocer como artista yo creo que es bastante buena plataforma para saber si tu proyecto funciona en el sentido de el fringe es un es un sitio donde convergen muchísimas compañías de teatro de todos los países y es muy buena es una forma de ver que hay fuera si lo que si lo que tú y has presentado si que gusta o no es que guste o no guste sino que funciona en otro tipo de audiencia no solamente por ejemplo en la española eso es a mí me parece muy interesante para la hora de seguir desarrollándome en un país extranjero con mi arte no y me parece muy curioso también para ver otras compañías y saber otros estilos u otras formas de hacer teatro que la verdad que el fringe es bastante bueno y me parece muy curioso también para ver otras compañías y saber otros estilos u otras formas de hacer teatro es bastante pionero en esto y se arriesgan mucho con muchos espectáculos así que sí me parece muy interesante traer sobre todo si eres extranjero traer aquí tu espectáculo para saber cómo funciona me parece interesante sí y que como a como has como ha sido el proceso para participar en el fringe te ha costado mucho ha sido fácil lo ponen todo un poco complicado y rebuscado y que no tiene nada sentido sí a ver luego no es que sea complicado al final el fringe es un proyecto en el que tú te lo subvencionas te lo financias nosotros gracias a personas en parte como tú y en escocia como marta hemos sido financiados gracias a un crowdfunding que hicimos y gracias a eso podemos estar aquí si no sería también muy complicado el proceso para participar en el fringe es buscar un espacio primero en el que tú quieras actuar primero informarte de todos los espacios que hay que son millones ver cuál te sirve cuál te no y después pues empezar un proceso de comunicación con ese espacio saber si les interesa lo que tú ofreces y obviamente hay un alquiler digamos un espacio y también un pago del registro de del festival así que no todo es tan tan bonito por eso a veces a una persona nos cuesta mucho sobre todo si no estamos financiados o no tenemos algún pues eso sí financiamiento es muy difícil venir por tu propia cuenta a un país extranjero con tu equipo y tu y tu obra también en estos momentos es cuando te das cuenta de la gran cantidad de gente que hay voy a poner entre muchas comillas por favor que nadie se tome mal haciendo lo mismo que al final es traer sus espectáculos sean de lo que sea traer sus espectáculos a un mismo espacio aparte de la parte económica que también me gustaría que la comentásemos no porque incluso agosto es el festival es el periodo en el que escocia está todo más caro con lo cual lo comentaremos sin dudarlo pero claro la cuestión sería sobre todo también esa parte del proceso o sea dices que eres tú quien tiene que ir a buscar primero el escenario el lugar donde te gustaría hacerlo y presentarlo con lo cual entiendo que no eres la única persona que pide ese espacio o sea que te tienes también que enfrentar a un proceso con competencia por supuesto sí sí claro tú eliges un espacio presentas un proyecto y tiene que gustar la avenue tiene que tiene que entrar dentro de unos cánones también que ellos consideren no todo el mundo tampoco está al alcance digamos o al nivel que ellos consideran así que sí tienes tienes un proceso largo en el que bueno pues ellos se toman también su tiempo en seleccionar a todas las compañías para que actúen por supuesto así que sí son muchos nervios llevo muy nerviosa muchos meses no y me voy se me va escapando la risa porque a ver estamos en escocia ya que todo funciona a otro ritmo o sea totalmente estaba pensando como eso también se aplique ahí o sea no quiere imaginarme el estado de angustia ansiedad de dime ya algo por dios no sí totalmente es un poco angustia sí sí es como ay ay bueno y que me van a decir que tal me responden no me responden escrito este email a ver si tal no si tardas un poquito pero bueno yo ya me estoy acostumbrando ya llevo aquí un tiempito para saber cómo es un poco el proceso pero sí sí muy curioso más o menos desde el momento en el que presentas bueno porque me imagino bueno desde el momento en el que empiezas a buscar vale el escenario el lugar más o menos cuánto ha pasado desde que empecé a buscar el local pues yo creo que lo empecé a buscar fíjate en noviembre del año pasado mucho mucho tiempo mucha búsqueda pensar que que te viene mejor qué dimensiones cuánta gente claro al principio es espacios que te caben mil personas martha y a tope no pero claro tienes que ser un poco también coherente con con tu espectáculo para cuánta gente es también hay espectáculos que no sirven tampoco para una audiencia muy grande es diferente tienes que calcular un poco así que ha sido un poco pues si ha llevado tiempo buscar buscar una un espacio cuando ya hice el primer contacto yo creo que fue como para enero más o menos así de navidades es cuando yo ya contacté y empecé a hablar ya con este espacio y empezamos ya a programar bueno a presentar un poco el proyecto que queríamos y la confirmación de este proyecto fue en abril más o menos marzo abril más o menos o sea desde enero hasta marzo abril no te confirmaron sí es bueno te van confirmando de que sí de que no pero después te confirman fechas saber si estás en las fechas que tú has dicho te confirman tipos de pues horarios también horarios que si se adecuan o no hablar un poco con porque los espacios al final tú hablas con una venue y tienen varias varios escenarios por todo por todo edimburgo entonces puedes acordar un espacio con una venue pero después tienes que como cuadrar cuadrar seguro cuál es el escenario que tú eliges para crear el show así que sí es un poco todo un poco rollo la verdad y además bueno estás trayendo un espectáculo en español con lo cual también es verdad que aunque somos muchos y va a haber mucho hispano parlante dentro de agosto y bueno pues también es arriesgado porque hay una parte de el público local que a lo mejor no viene sí correcto es bastante arriesgado gracias a que tenemos una comunidad hispanohablante muy muy grande es verdad que tampoco pienso que que cuadra bien el espectáculo haciéndolo en inglés con subtítulos en perdón haciéndolo en español con subtítulos en inglés porque creo que la gente local también pues va a poder disfrutarlo yo siento que cuando vine aquí al fringe las primeras obras que yo vi fueron coreanas japonesas italiana y todas estaban sobretituladas en inglés así que yo no tuve ningún tipo de problema ni de no me supuso nada nada raro verlo sobretitulado así que dije bueno y por qué no porque al final la lengua materna mía es el español no me voy a comunicar mejor que con mi propia lengua así que creo que sí que es arriesgado pero que también lo van a ver pues como nació tal cual como nació eso es lo bonito no sea al final también el la variedad que nos permite el fringe es justo esto no es decir bueno es que no es sólo un lugar de inglés sino que es que esto es multicultural multiglobal así que bienvenido no sea que bueno que ganas que ganas bueno una parte también te quería preguntar el de momento de momento cómo está recibiendo el público este espectáculo ya tenéis entradas reservadas la gente está preguntando ahora ahora en breve hablaremos del espectáculo pero primero quería parar pasar un poco por estas partes más técnicas las entradas ya están a la venta hay algunas también entradas ya vendidas por por suerte y la verdad que el marketing el pedazo de cartel que nos ha hecho nuestro compi guía a mano está funcionando súper bien con decirte marta que ayer en un tour mío me dijo una chica y qué pena porque me voy a perder el fringe hay una hay un show que quiero ver se llama miedos no claro dije jope que bien está funcionando muy bien el marketing y el el póster que hemos hecho llama mucho la atención así que creo que creo que va a ir bien miedos sí sí miedos miedos yo no tengo se verá un poco en efecto al revés pero bueno para que se vea un poquito luego lo volveré yo también a poner también les pondré el enlace para que la gente lo pueda reservar vale porque si coincidís que menos si coincidís con el frame sabiendo que hay además un espectáculo con una pedazo artista que se llama miedos que ya podéis un poco intuir pero ahora acabar cuando vayamos hacia el final hablaremos un poquito más sobre la obra y sobre esto de los miedos que yo creo que en todos estos meses habrás pasado mucho miedo mucho miedo y mucha ansiedad también el siguiente serán ansiedades bueno yo no sé si alguien de los que nos está viendo o de los que nos van a ver luego en indiferido van a estar aquí esta primera semana pero me voy a mirar la chuleta porque es del 2 al 6 de agosto si yo lamentablemente no voy a poderte ir a ver y eso me parte el alma lo que no está escrito sabemos que como guías es muy complicado e intentar cuadrar algo así yo se lo estoy rezando para que algún turno no es por ser mala pero me parte el alma sinceramente así que bueno nos tendrás que hacer un pase privado sí nos tendré que hacer un pase privado eso no hay problema bueno vamos a cuál ha sido el mayor obstáculo en todo este proceso uff ahora mismo tal y como esta miedos hecha ha sido la distancia porque claro venimos nosotros tenemos un equipo que está en madrid en españa entonces ahora mismo el mayor problema que hemos tenido ha sido pues cómo coordinarnos todos yo aquí ellos allí también hay un guitarrista que es aquí escocés que va a tocar música en directo entonces ha sido como como nos reconstruimos todos y como cuadramos para poder organizarnos organizarnos bien claro ese ha sido mi mayor obstáculo ahora mismo no ha podido haber un proceso de ensayo me río un poco porque viví una una anécdota de estas de atrás de cámara de los problemas con los horarios y con los días y que no puedes cambiar el día de ensayo por dios ya no no se puede no estamos de hecho nuestro equipo empieza a llegar ya esta semana y vamos a estar pues eso todos los días ensayando ya a tope porque ya es cuando estamos todos ya finalmente aquí edinburgo pisando esta maravillosa ciudad así que ahora es el momento de darle mucha 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 caña antes de empezar a actuar cuántos sois en el equipo somos pues mira esa alba la directora esta amalia que es la cantante ros que es el guitarrista yo que estoy en el escenario y luego tenemos dos técnicos atrás que son y que hace el sonido es la edad la operadora de sonido y luego tenemos a álvaro que es el que va a hacer las luces o sea seis personas más ha comentado mano que es que nos ha diseñado el más hablando del vale siete de momento y seguro que ahora en más siete personas o sea estamos hablando de siete personas que están apostando por este proyecto que de una forma u otra deberían deberían cobrar algo o no pero estamos hablando también al principio que uno de los problemas es la parte económica si has hecho el crowdfunding que ha podido cubrir una parte no todo no o sea no sé si se pueden decir así como cifras aproximadas para que la gente también tenga un poco una idea si tenemos alguna que nos está viendo más o menos qué inversión supone teniendo en cuenta que a la mitad del equipo lo vas a tener en tu casa alojado totalmente sí y mucha gente además esto lo está haciendo pues goreti por ejemplo es una persona que es la que va a hacer el sonido que ella lo hace porque me quiere muchísimo y no ella no no me ha pedido absolutamente nada sino este proyecto no se podría llevar a cabo si no fuera por las ganas que tenemos del proyecto y porque muchas personas dentro de miedos que ya llevan cinco años haciendo esta obra y es ahora o nunca no como dicen muchos ahora o nunca así que hay que hay que ponerte de valentía pero es que es caro es caro nosotros hemos recaudado mil trescientos euros en el crowdfunding de los cuales mil doscientos literalmente se van al alquiler de sala y al alquiler y la y el registro de fringe obviamente lo que después queda un poco es para marketing pues pagar eso operadores que se necesiten alquiler del proyector también se necesitan proyectores micrófono micrófonos cables el fringe un poco se aprovecha de pues eso de los artistas un poco eso es lo malo también que ha aprendido durante este festival que todo también es una oportunidad para sacar dinero y eso es algo también en parte que me pone muy triste marta porque yo vengo con toda la ilusión del mundo y al final parece que tiene que venir un muy millonario aquí a crear un proyecto para que le salga bien porque cuanto más pagues más te van a ver más pósters vas a tener más grandes etcétera eso es algo muy doloroso también pasa mucho con ferias y demás que al final obviamente todo tiene esa parte de negocio pero puede haber un negocio que realmente proyecta y promueva y no que quien tenga más dinero es quien está mejor posicionado no que al final es un poco el coraje que da no es decir claro hacer esto tiene un coste muy alto claro si esto lo vas aumentando de tamaño y lo quieres tener en todos los lados de la ciudad claro esto supone mucho 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 dinero y obviamente de esto pues es y además con los pasos con el paso de los años el fringe originalmente pues seguramente era un proyecto mucho más callejero más un poco de esa parte desinteresada y de realmente de proyectar entonces que al final también para los artistas esto no es sólo no se ve como una oportunidad de ganar dinero en el momento sino de proyección o sea esto es una plataforma donde nos vamos a dar a conocer vamos a hacer ruido y que de aquí puedan salir cosas porque obviamente habían diciendo que esto ya lo has presentado en edimburgo en el fringe esto ya también va a dar categoría y caché no y currículum y totalmente aquí desde luego quien participa en el proyecto no está esperando ganar dinero porque obviamente no no se va a ganar es eso es la proyección que tú haces con este proyecto a dónde va a llegar nosotros tenemos opción también de que nos vean para hacer pues tours al al alrededor de reino unido que sería muy interesante de cantaría poder pues entrar en coles y poder poder representar miedos por supuesto tienes contactos con muchísimas más amplias digamos esa red de contactos que tú tienes y si tener la ficha de que has participado en el fringe al final en españa por ejemplo es otro tipo de categoría ya te miran con otros ojos como como yo digo así que si es muy interesante claro pues espero también que esta charla que ahora va a dar un giro también nos sirva vale porque realmente esta comunidad de pixis no te puedes imaginar lo que lleva a ver aquí detrás o sea hay gente absolutamente increíble con sus proyectos tenemos gente también pues de dedicada al teatro artistas tenemos profes tenemos gente de centros con lo cual si este es que además realmente es un gran proyecto para presentar como bien dices en centros en asociaciones en colegios en institutos porque al final no deja de hablar de algo tan cotidiano como es el miedo que es para ti el miedo el miedo son muchas cosas pero principalmente para mí es la inseguridad cuanto más insegura estoy más miedo tengo de hacer cosas no decisiones en mi vida todo así que a través del miedo es verdad que es que siempre nos movemos mucho y también nos impide movernos el miedo complicado en este caso además bueno primero el origen del miedo no no del miedo como palabra sino de la del espectáculo como surge porque esto no ha sido de un día para el otro no miedo surge de hecho hace más de cinco años va a surgir como una muestra para una sala de teatro que nos pidieron hacer una pequeña muestra de diez minutos en las jornadas de la mujer y sabrina contacto contacto conmigo para empezar a crear este este proyecto en el que a ella pues se le ocurrió cuáles podrían ser los miedos de las mujeres por el simple hecho de de serlo así que empezamos a un poco a reflexionar sobre qué es ser mujer sobre qué rol tenemos también aquí la en la sociedad y cuáles son nuestros miedos por el simple hecho de ser mujer y luego también van a tener mucho que ver dependiendo del lugar en el que estemos dependiendo del estatus en que hayamos nacido dependiendo de no sea al final es es algo muy personal pero que además mucha gente se puede representar sentir reflejada más luego aportar no también es su experiencia es sin hacer spoilers podrías así nombrarnos un dos o tres de esos miedos de los que puedas hablar o de los que reflexionas si se puede pues el podemos hablar sobre el aborto por ejemplo miedo da mucho miedo es un tema delicado el maltrato el abuso doméstico también es bastante la educación también de la mujer por ejemplo parece que cuanto más educadas estamos más miedo damos no así que más hay que callar y si son son las ilímitas por las que se pasa los miedos tampoco es que sea una obra bruta como a mí me gusta decir creo que es algo muy bonito vamos con música en directo el día y yepes amalia y yepes son los que han diseñado además han compuesto canciones dedicadas especialmente y exclusivamente para la obra las va a tocar rosa el guitarrista porque ya pues no va a poder estar con nosotros pero amalia va a venir y escuchar su voz es una maravilla por eso digo que es un proyecto muy bonito todo el suelo son girasoles precisamente por lo que yo he comentado antes al principio y la verdad que yo creo que es algo que bueno es una denuncia claramente pero no es una denuncia bruta como yo digo es algo que yo creo que nos hace reflexionar al menos nos hace pensar si a mí me ha pasado esto o sea a mí como mujer también me siento identificada si a lo mejor siendo hombre pues también me he identificado curioso también hay mucha gente que se siente identificada con la obra siendo hombre no tienes porque solo tienen que venir las mujeres es una obra para todos los públicos que te hace reflexionar un poco sobre donde vivimos y por eso creo que es interesante traerla aquí a escocia porque es verdad que las culturas no son las mismas bueno habrá momentos en los que habrá gente que se sienta más identificada y seguramente haya momentos en los que piensen que porque estamos hablando de esto no a lo mejor y eso es lo que más interesante me parece ese choque de culturas y donde se ve las cosas reales si era justo también lo que te quería comentar no sea que parece que estamos en un momento como el que cuando te hachas algo de mujer femenino o feminista entonces ya como que nos vamos como unos extremos no y al final esto son miedos que justo lo que estás diciendo o sea algunos es pues en este caso a lo mejor por tema género y otros que dices quizás incluso hemos caído en el tópico de que esto lo sentimos porque somos mujeres y al final es algo que de pronto dices no es que ya da igual el género más allá de o sea es un miedo que todos podemos tener sí es un miedo que sí sí todos obviamente podemos podemos tener son inseguridades al final que tenemos como como seres humanos es cierto que la obra se enfoca más en el rol femenino es cierto que se enfoca pues desde que naces no y te dicen no como es esto que vas a engordar niña no desde ahí desde que naces no un poco pero sí que es verdad que todos nos podemos sentir identificados aunque esté dedicado mucho más a un género porque al final son inseguridades que todos tenemos y son inseguridades que no comas que engordas no sólo se nos ha dicho a nosotras sino cuántos chicos también han vivido esto no pero creo que puede ser muy interesante también esos puentes y esos lazos no al final el miedo es algo que tenemos todos y veces que pensamos no esto sólo lo tengo yo no a la que ponemos voz esto es como la ansiedad no que hace unos años en algo que te callaba será una vergüenza y ahora con toda la libertad oye pues yo tengo ansiedad no y bueno pues yo tengo miedo yo tengo mucho miedo y muchos miedos totalmente es es además pienso que estamos evolucionando hablando del todo el tema de la salud mental de una forma a mejor seguramente porque el abrirnos de esta manera mentalmente y comentar lo que te pasa una inseguridad que sepas que seas capaz de hablar de tus problemas es importante es muy importante miedos también para nosotras fue eso fue como una liberación también un poco de expresar todo lo que pensábamos y perder ese miedo a contar realmente lo que los miedos que tenemos nosotras así que sí sí fue en parte miedos ha sido un proceso para quitarse miedos y bueno y esperemos que también quite miedos o al menos que la gente sepa poner nombre o identificarse cuál ha sido en este proceso vale vamos a hacer obviamente al final miedos tenemos muchos pero en el momento en el que estás ahora vale porque sería muy fácil hablar del pasado de cuando empezaba así tal no pero ya ya has hecho todos los contactos ya tienes el escenario ya tienes la publicidad y el marketing por la ciudad ella se está hablando vale falta nada o sea es que nada es nada qué miedo tienes tú ahora personal y luego también el miedo que tenéis en equipo pues yo el otro día lo pensaba porque creo que tengo miedo al fracaso como el éxito me dan ambas pavor me da muchísimo miedo fracasar me da muchísimo miedo que venga mi equipo desde madrid y que y que la obra no funcione eso me da pavor pero también lo pienso y me da muchísimo miedo de que la obra funcione muy bien y que la gente me quiera ver porque es como un juicio también que va a haber conmigo no así que me dan ambas mucho miedo a la misma vez quiero que salga muy bien pero a la misma vez tengo mucho miedo pero bueno que venga poca gente entonces pero si viene poca gente entonces es como que fracasado y es como la bola la bola la bola pero es curioso porque ambas me dan pavor ambas me dan pavor ahora mismo que no funcione y que funcione muy bien en esto o sea es que hasta me emociono porque me siento muy identificada y más porque estamos haciendo esta pixi charla desde tu vida en escocia tu guía en escocia para mí ha sido siempre algo muy pequeñito muy íntimo y justo tu guía en escocia no es más grande por ese miedo por el miedo tanto al éxito como el fracaso y entonces me ha quedado aquí en un punto el que estuvo cómoda no pero esta es verdad no pero es que es verdad y es que entiendo mucho ese punto no de sobre todo es el miedo a la exposición por hacia dónde puede llevar no así que tírate a la piscina y si estamos nosotros para hacerte tirarte a otra piscina y si está llena estamos también para que no te hundas porque realmente el proyecto esto puede ser muy tocho muy tocho y yo es lo que te deseo de verdad ojalá si yo se digo digo yo salto con miedo pero hay que saltar hay que saltar a saber lo que encuentras pero hay que armarte de valor y decir venga esta es la mía ¿no? ahora o nunca sí pero tampoco es tan fácil entonces mucha gente que nos pueda escuchar a lo mejor está en este punto ¿no? de vamos a poner ese ejemplo del trampolín ¿no? o sea de si hay que saltar pero y si caigo y si oye bueno pues es un clic es un clic o sea al final es un clic o que alguien me empuje ¿vale? pero es un clic es un clic que hacemos interno y a nivel de equipo ¿habéis hablado de qué miedo tenéis? ahora mismo de momento yo creo que el nivel general es que todo salga bien eso es lo que se percibe ¿no? todavía no estamos el equipo entero aquí en Edimburgo ya cuando nos reúne nos reunamos todos sí que podremos hablar un poco de eso pero creo que en general es el miedo general es que todo cuadre ¿no? al final van a ser aquí también personas la técnica de sonido y el técnico de luces viven aquí también en Escocia entonces nueva también hay que adaptarse un poco a todos y a saber cómo cómo trabajamos y hay que adaptarse a ese trabajo en poco tiempo entonces eso eso da mucho miedo y a mí también me asusta claro al final hay un punto de unión que soy yo y tengo que intentar hilarlos bien ¿no? pero creo que ahora mismo el mayor miedo es que todo funcione bien y que todos nos coordinemos pero sé que va a salir fenomenal porque tengo un grupo maravilloso y si se han comprometido conmigo desde hace cinco años y les gusta el proyecto sé que lo hacen por amor al arte amor a la cultura y amor al proyecto así que va a ser bien y como artista sabes que siempre hay algo que saldrá mal pero como artista sabes que siempre va a haber la forma de solucionarlo o de que nadie se dé cuenta de lo que ha pasado estás al final en la maravilla del arte ¿no? y si pasa pues pasa es teatro al final no es un cine puede pasar cualquier cosa y eso es lo bueno también ¿no? de que está vivo así que si pasa pasa como artista y además como no sé si decir directora de tu compañía ¿no? al final eres directora de tu compañía ¿recomendarías y animarías a otros? bueno quizás luego tendríamos que hacer un post-evento ¿vale? un post-print ¿vale? esto lo haremos sobre todo que la gente si lo quiere lo pide sí, sí lo haremos ¿vale? porque claro puede ser también muy interesante ver al cabo de unos meses ¿no? pues esa evolución ¿no? pero en todo lo que estáis haciendo ¿animarías a si tenemos algún artista o alguien que puede estar dudando en si participar en un evento, en si hacer esa inversión al final ¿animarías a hacerlo? yo lo que siempre animo es a ser precavidos yo siempre hago un presupuesto de lo que yo me puedo gastar es lo básico si tú eso piensas que más o menos lo puedes llegar a conseguir adelante amigo es vaya que no te impida el miedo que no te impidan nada inténtalo porque lo consigues y siempre al intentarlo siempre te pueden decir no ¿no? también el no siempre está así que no pasa nada está ahí pero yo sí que recomiendo plantear un poco y no ir a la locura un poco porque yo es cierto que hace tres años me planteé venir al Fringe de otra forma estuvimos seleccionados hace tres años con miedos pero se canceló por la pandemia por eso también nos hace tanta ilusión hacer este proyecto ahora después de tanto tiempo que intentamos que intentamos que estuvimos a punto que no fue pero es verdad que yo estaba loquísima y que iba a venir con un proyecto bastante más grande miedos iba a ser algo más grande y es verdad que el dinero se triplicaba lo que yo me voy a gastar ahora y eso era una locura yo estaba dispuesta a perderlo pero era una locura lo piensas desde otro plano tienes que valorar entonces yo siempre digo hacer un presupuesto valorar ese festival las posibles subvenciones que tú puedes tener cómo lo puedes conseguir si tu país te ayuda si aquí en Escocia te ayudan si el propio festival también te da opción alojamiento, comida, transporte busca lo que sea amigo para llegar a ese presupuesto y que se pueda cumplir y si no pues igual tienes que esperar al año que viene son las recomendaciones que yo hago estoy súper de acuerdo yo voy a añadir porque dentro de la pandemia yo también un poco lo que me reinventé y reinventé un poco es lo que yo llamo guía de negocios que es un poco más la parte de branding pero además es el tener una estrategia además poseevento que creo que esa es la parte también más importante porque está muy bien todo lo de antes está muy bien el evento pero esto es como voy a hacer una comparación de mi nicho del turismo es como ir a una feria ¿vale? si luego no trabajas la posferia hay posibles conexiones posibles enlaces posibles contactos se han de hacer luego ¿no? con lo cual también hay que preparar ese post totalmente sí, sí ¿tenéis preparado? ahí va sí, sí más o menos de momento Marta déjame con lo que llevamos ahora ahora mismo no puedo pensar en otra cosa no puedo pensar en otra cosa que no sea subirme a escenario y ver el espacio porque otra de las cosas malas también que tiene el Fringe es que los espacios no los vemos hasta cuatro días antes de actuar porque una en el Fringe es que los escenarios se montan la semana de antes o las dos semanas antes eso es muy agobiante eso es muy agobiante no sabemos qué tenemos qué mesa de sonido hay qué cómo va a ser el escenario cómo son las sillas necesitas saber todo tienes qué visión ¿para cuántas personas es la sala? entran 45 personas que no está nada mal la verdad en eso puedo decir que soy muy ambiciosa porque 45 personas 5 días ya son mucha gente así que nos pala venga todo el mundo y llenemos todos los días mira al final sobre todo a toda la gente que esto si puedo lo recortaré ¿vale? y lo vamos a poner de short para que llegue porque al final estamos hablando de 45 personas del 2 al 6 de agosto en un espectáculo que empieza a las 12 y media y que dura 45 minutos o sea es perfecto es perfecto para tu es perfecto es perfecto para el vermú yo o sea te vas vas a ver miedos y después pues te vas nosotros somos muy de vermú es verdad pero aquí en Escocia te tienes que ir a comer casi es cierto totalmente bueno oye puedes tomarte unos haggis irte a la destilería y probar unos whisquitos totalmente bueno y luego pues estos callejeros que van a ver de comida porque estamos en pleno vamos a estar en pleno friends así que o sea por favor es la forma de gozar de disfrutar de conectar de reflexionar de apoyar a un artista local ya también desde España y de aquí porque es donde vivimos ¿no? y luego de poder formar parte de un proyecto maravilloso que está empezando bueno que ya lleva tiempo pero bueno que ahora puede dar ese salto ese salto enorme del salto del charco y estemos por aquí y pudiendo hacer miedos en muchos sitios la verdad creo que la obra es importante seguir representándola que maravilla en serio Sandra que guay y ojalá te lo juro nunca deseo que se me cancele ningún tour alguna vez pero te juro que voy a seguir viendo como hago ese encaraje de bolillos porque me encantaría poder ir si no invito a mi algún ensayo ojalá ojalá sí claro podría ir yo te aviso de cuando tenemos el ensayo general a ver si puedes entrar dentro de la sala claro y la ves por supuesto sí sí eso sería ya fantástico claro en este caso yo la última pregunta que quería hacer es justo con la que casi has empezado ¿no? que era porque el símbolo del girasol lo has dicho pero yo creo que lo podemos también usar para ese como ese cierre de esta charla mientras la gente que está aquí si quiere dejarnos alguna opinión algún comentario y demás y yo voy a echar un vistazo pero no tengo a mis pixies muy participativos a ver si han dejado alguna pregunta ¿vale? la charla ¿por qué? el girasol ah ahí vale ahí te veo mejor vale el girasol sí el girasol el girasol como he dicho en miedos es un ejemplo de sororidad de ayuda entre entre nosotras y en general en toda la sociedad ¿no? ese como ese vuelco un poco ese cambio de conciencia que ha ido dando poco a poco con los años la sociedad y somos más conscientes de lo que nos pasa de los roles que tenemos pues sí un poco de nuestras actitudes frente al resto ¿no? eso es importantísimo que tengamos más conciencia sobre eso y creo que el girasol pues como he dicho antes lo refleja mucho son flores que buscan el sol pero cuando se nubla el día se miran entre ellos para buscar energía y eso me parece precioso en miedos obviamente pues esos miedos a la mujer de la mujer de hecho el girasol al principio de la obra siempre empezaba utilizábamos proyecciones en vivo digamos en slow motion y salía el girasol como pues un poco muriéndose hasta que un poco tiene esa fuerza o recobra esa fuerza de este ser humano y empieza otra vez a florecer el girasol yo como digo buscad el vuestro en Edimburgo si venís por aquí estar atentos porque porque llenamos la revolución del girasol viene ya vamos a llenar toda la ciudad de girasoles así que espero que veáis el vuestro pronto si lo veis pues haceros una foto mandadnosla y hacemos una comunidad de girasoles me ha encantado y no lo sabía la verdad lo de que el girasol cuando no hay sol se mira se miran unos a otros y creo que y además lo sabes porque yo siempre lo estoy diciendo que como guías nos hemos de ver que nos hemos de apoyar y de animar y es que estamos en un momento que dentro de toda la conexión que hay dentro de que estamos tan súper conectados es cuando más desconectados estamos y hay veces que hay que parar girarse y mirar a quien tienes al lado porque en este caso estamos rodeados de muchos girasoles y en este caso en Escocia también de cardos cardos bonitos que la gente me dice cardos bonitos por Dios son cardos preciosos y además fíjate si nos necesitamos los girasoles aquí en Edimburgo con lo nublado que es todos los días así que sí, sí pero que nos ponemos morenos mira la única persona que se ha atrevido a compartir su miedo me ha gustado porque también podría ser un resumen de también cosas que hemos estado hablando que al final es no tener dinero para cuando sea más viejo y perder bienestar al final estamos en un momento en el que pensamos que el dinero no es importante pero al final el dinero forma parte de la sociedad en la que vivimos capitalista y en este caso tú te has enfrentado a ese dinero también has tenido ese apoyo de que te hemos dado y te daremos encantados de la vida ¿no? pero realmente la parte económica siempre pesa pesa muchísimo pesa muchísimo da muchísimo miedo incluso yo ahora ya simplemente como artista ¿no? y a lo que yo me gustaría seguir dedicándome toda mi vida es un poco un infierno porque no sé si voy a terminar a vivir de esto si voy a conseguir dinero para poder mantenerme y seguir comiendo o si voy a tener que cambiar mi profesión ¿no? otra vez no se sabe esa angustia con la que vives todos los días y yo creo que a pesar de que seas también alguien muy famoso y demás siempre se comenta ¿no? de que la vida de un artista es muy inestable y vives con ese miedo siempre de no tener pues eso pues para comer es algo muy angustioso sí, sí la verdad que que sí un miedo que todos tenemos todos da igual el punto en el que estés y además lo aprendimos mucho con la pandemia que daba igual lo que tuvieses que llega algo externo y se pierde pero con miedo nos enfrentamos y vamos a ver miedos y esa semana del 2 al 6 de agosto que nadie se extrañe que yo luzca algún girasol o que yo vaya por la calle guiando con un girasol porque obviamente girasol y carteles porque obviamente aunque yo no pueda ir que todo el mundo que nos esté viendo y que coincida esa semana por favor que se guarde un día de 12 y media a 1 y cuarto para poder disfrutarte disfrutaros a todo el equipo y nada te agradezco mucho este ratito en serio a ti Marta te deseo muchísimo éxito muchísimo éxito y nos vemos y ahora para ti por favor di cómo te pueden encontrar dónde te pueden encontrar y nada dinos unas palabras finales a nuestros pues nada muchas gracias sobre todo por invitarme a mí me hace mucha ilusión estar compartiendo mi proyecto dónde nos podemos dónde me podéis encontrar en redes sociales a través de Neko Teatro Neko Teatro que es nuestra nuestra compañía de de teatro y yo soy Sandra Bravo Actriz que también me podéis buscar por ahí por Instagram pues estoy por ahí dando vueltas y supongo que si llegáis a Neko también me vais a ver etiquetada en muchos sitios las entradas si queréis venir a verme que a vernos del 2 al 6 de agosto a las 12 y media de la mañana que estaremos además en plena Royal Mile así que qué mejor no tienen excusa o sea que no hay excusa para no ir no tienen excusa eso es pues vamos a estar ahí los links el link para las entradas está en las redes sociales nuestras tanto en la mía como en la de Neko así que sí ahí los podéis encontrar encantados de ver más girasoles en el escenario también dejaré el link ¿vale? para poder reservar las entradas de tus redes sociales en la descripción obviamente y si venís esa semana no dudéis en traer algo de un girasol que como os veamos como en un girasol en la calle sabremos a lo que habréis venido eso es me encantaría qué ilusión oye Sandra te lo agradezco muchísimo mucho éxito aquí también los pisis te están deseando muchísimo éxito y ya les contaremos el post a ver qué tal ha ido que reventéis la sala por Dios que la reventéis ojalá y que sí mucha mierda muchas gracias un besazo grande bonita chao 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 chao